No sé si viste que como en la película de Exorcista, la niña que hizo la demoniada, pues decían que ya estaba toda loca y todo eso, después ya fue y dijo, no, no me pasó nada, pero un poquito sí, pero ya después ya como que lo superé, ¿no? Como que ya salgó. Que el tema sí fue un exorcismo verdadero y muchas de esas otras cosas que se fueron rumorando. Esto yo creo que también hacía parte como del marketing de ese momento de las películas para que el voz a voz lograra ese morbo dentro del género del terror. Ya después de haber estado en salas de cine para los chicos más recientes, a nuestra generación como la mía, se alquilaban las películas en las casas de video, en esos clubes en formato cassette, en el reconocido Betamax y VHS. Entonces también se generaba eso, de ir a alquilarla porque uno escuchaba los rumores. No, dicen que la chica sí estaba verdaderamente poseída, eso tenía algo, eso estaba como loca, eso era que el demonio tenía dentro. En fin, pero hizo todo el mercadeo. No me imagino si una película como esta se lanzara hoy en día con el boom de las redes sociales, ¿cómo podrían reaccionar los usuarios a la misma? ¿Cómo serían las opiniones? Si podrían ser encontradas, divididas o podrían decir son efectos especiales porque hoy ya hay muchas cosas que tenemos que ser sinceros, sobre todo los que trabajamos en el mundo audiovisual. El usuario común, el consumidor dice, no, ya no sorprende porque hoy en día todo se hace en computadora. Esos son efectos especiales, pero en ese momento que lograron algo, que la niña girara la cabeza, que hasta en los Simpsons hay parodia de eso con Maggie, era más sorprendente aún. Pero todavía desde esos clásicos sí podemos decir que en la última década se han hecho cosas interesantes donde han retomado muchísimo esa esencia y crearon toda una secuencia de culto y de asistencia también más.